Por curva tuya mujer Amando por tu cariño Como cualquier desdichado Amando por tu cariño Amando por tu cariño Como cualquier desdichado Si me desprecias mi amor Ya veo que no tienes alma Si me desprecias mi amor Ya veo que no tienes alma No me dejes cariñito No me dejes cariñito Que me maltraten los tragos No me dejes cariñito No me dejes cariñito Que me maltraten los tragos Cuando te miro con otro Se me remueve la sangre Cuando te miro con otro Se me remueve la sangre Se me oprime el corazón Se me oprime el corazón Que casi me trae desmayo Se me oprime el corazón Se me oprime el corazón Que casi me trae desmayo Dame pronto tu querer, para calmar este guayabo Dame pronto tu querer, para calmar este guayabo ¿Por qué no puedo aguantar, por qué no puedo aguantar lo de este Dios que me ha dado? Gracias por ver el video.